Desde el corazón de Los Ángeles, esto es Lo Nuestro. Televisión Centroamericana. Nuestras historias. Nuestra música. Nuestras tradiciones. Nuestras culturas. Noticias de interés general. Lo Nuestro, siempre de la mano con nuestra comunidad. Lo Nuestro es presentado en parte por Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos sintonice. Es Lo Nuestro transmitiendo desde el sur de Los Ángeles, California, para el mundo entero. Estás con Centroamérica TV, estás con tu gente. Hoy compartiremos importante información de lo que acontece en Centroamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo. Tendremos invitados en nuestros estudios. Además, tendremos el segmento Cocinando Lo Nuestro. Vamos a empezar de inmediato con nuestro acostumbrado resumen de noticias. El gobierno de Estados Unidos espera que la comunidad internacional apoye a través de la diplomacia la lucha contra la amenaza de armas químicas en Siria. De hecho, el viaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, a Rusia representa una posible vía para tratar la crisis en ese país. Precisa y proporcional. Así fue calificada por el Departamento de Estado la acción militar de Estados Unidos contra la base aérea en Siria, efectuada con decenas de misiles Tomahawk. Pero es un ataque contra el gobierno sirio y contra las acciones de Assad contra su propio pueblo. Por lo tanto, fue una acción grave, merecida, porque el ataque contra el pueblo fue un ataque de magnitud inhumano. Hasta este punto no habíamos visto eso. Lidia Barraza es portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Le comentó a la Voz de América que luego de esta respuesta al ataque con armas químicas perpetrado por el gobierno de Bashar al-Assad, queda confiar en el siguiente paso de la diplomacia. También vemos que Rusia tiene que cambiar de posición. El secretario Tillerson anoche fue muy claro de que Rusia no ha cumplido con sus compromisos desde el 2013 en asegurar que las amenazas de armas químicas fueran eliminadas. Y Rusia ahora está en un dilema. Tiene que decidir o cumple con sus compromisos y hace que Assad sea responsable y que eliminen las armas químicas, o tiene que admitir que no tienen ellos la habilidad de controlar a Assad. Y en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia condenó el ataque ordenado por Donald Trump contra una base de armas químicas siria. Pero el Pentágono investiga si en el ataque contra la población civil en ese país hubo complicidad rusa para tratar de borrar evidencias. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas realizó una sesión de emergencia luego del sorpresivo ataque con misiles de Estados Unidos a una base militar en Siria. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU y presidenta temporal del Consejo, defendió la acción bélica ordenada por el presidente Donald Trump. Cuando la comunidad internacional consistentemente fracasa en su responsabilidad de actuar de forma colectiva, hay momentos en los que los estados deben tomar sus propias acciones. El uso indiscriminado de armas químicas en contra de civiles inocentes es uno de esos momentos. Rusia, por su parte, que defiende al gobierno de Bashar al-Assad, denunció a Estados Unidos por actuar unilateralmente. Pero la representante estadounidense criticó al Kremlin por ineficiente. Rusia supuestamente garantizaría la eliminación de armas químicas en Siria, pero obviamente eso no ocurrió, ya que vemos que inocentes siguen muriendo a consecuencia de ataques químicos. Haley también puso en duda las razones por las que Rusia defiende al gobierno sirio, destacando que incluso ellos podrían haber sido cómplices del ataque con armas químicas en Han Shehoun, en el que murieron 86 personas, 30 de ellos niños. Y en noticias de educación, en la abierta oposición a los planes del presidente Donald Trump de recortar los fondos destinados para actividades extraescolar, en California se declaró el exgobernador Arnold Schwarzenegger en el Estado dejará de recibir 102.000 millones de dólares por ese concepto. A mediados de marzo, la Casa Blanca lanzó su primer paquete de recortes presupuestarios para favorecer el incremento de fondos destinados a las fuerzas militares y a la que el mandatario Donald Trump define como seguridad fronteriza. Me estimula la noción de que empezaremos a reconstruir nuestro cuerpo militar, algo que nos tenía preocupados. Entre las medidas, se prevé recortar un 13,5% el Departamento de Educación y aumentar el presupuesto destinado a la educación privada. Este presupuesto simplemente reorganiza los gastos como haría cualquier familia o empresa. Pero en el marco de las conferencias del Instituto Schwarzenegger de la Universidad del Sur de California, el exgobernador del Estado más rico del país, arremetió contra el presidente Trump por los recortes a los fondos extraescolares. El presidente Trump ha prometido hacer a Estados Unidos grande otra vez. Eso no se hace quitándoles y robándoles a los niños 102.000 millones de dólares. Los ponentes defendieron los programas extraescolares para fomentar la creatividad, aptitudes sociales, físicas y psicológicas y para prevenir la violencia callejera y el narcotráfico. Estas y otras informaciones, usted las conocerá en detalle esta noche en los canales locales en el sur de California de 9 a 10 en antena regular abierta sin cable. Unos breves consejos de los anunciantes, pero más adelante le traremos también segmentos importantes de lo que pasa en su comunidad, los eventos que se han realizado la noche recién pasada en víspera de la Semana Santa. Ya regresamos. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Restaurante y pupusería Metapang En el 14.043 Sherman Way, en la ciudad de Banaez, California exquisita comida salvadoreña, sopa de mariscos, yuca con chicharrón, sopa de res, sopa de pollo y las tradicionales pupusas. Por la mañana desayunos, gran ambiente y mucho más. Venga, no se arrepentirá. Llámenos al teléfono 818-782-9100 Restaurante y pupusería Metapang Los Ángeles Community Clinic Problemas de fatiga, depresión crónica, alergias, insuficiencia cardíaca. También tenemos tratamiento para la pérdida de peso. Nuestra clínica ofrece un novedoso tratamiento para los dolores de coyuntura con su propia plasma. Exámenes médicos por enfermedades de transmisión sexual. Aceptamos todos los seguros médicos y HMO. Danes de pago en efectivo si usted no tiene seguro médico. En el 1830 West Olympic Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles, California. Teléfono 213-383-1183. Los Ángeles Community Clinic. Seguimos con más de Lo Nuestro. Estamos de regreso en Lo Nuestro, estimados televidentes. Gracias por preferirnos. Quiero contarles también que pueden estar conectados con nosotros 24 horas del día a través de www.losnuestrotvradio.com. Es una estación de radio con sabor a Latinoamérica. La música de ayer, hoy y siempre. Usted la escucha en Radio Lo Nuestro. Estamos actualizando la información en el momento en que ocurre la noticia todos los días de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 11. Pero hoy quiero contarles también que se inicia la Semana Mayor, la Semana Santa, y ha empezado de manera trágica. En Egipto, por ejemplo, dos atentados terroristas en contra de iglesias cristianas. Tras este hecho, que ha causado ya la muerte de más de 40 personas, el gobierno de ese país egipcio ha ordenado al Ejército proteger las infraestructuras vitales. 40 muertos y más de 100 heridos es el resultado de dos atentados terroristas la noche de ayer. Y hoy, domingo de Ramos, estos atentados han puesto pánico en la comunidad internacional. Y es que, para menos, un día de celebración o de conmemoración de la entrada triunfal de Jesús el Nazareno a Jerusalén, la Iglesia Cristiana y Católica a nivel mundial, pues, conmemora estas fechas importantes. Pero el resultado ha sido, por ejemplo, en Egipto, dos atentados terroristas con saldos trágicos. Así que seguimos de cerca estas y otras informaciones. Por ejemplo, en El Salvador, también los cuerpos de socorro se preparan para dar cobertura especial en esta temporada de Semana Santa, porque muchos también aprovechan para tomarse el tiempo de vacaciones y es donde suceden también las tragedias, porque la aglomeración de personas en los centros turísticos también causa problemas de salud y eso también es una preocupación de nuestra comunidad, tanto en Centroamérica como aquí en los Estados Unidos. Seguiremos de cerca estas y otras informaciones. Así que siga con nosotros. Regresamos en breve. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Con la nueva administración, las leyes de inmigración están cambiando constantemente. Usted debe asegurarse si se califica para regularizar su situación migratoria en este país, consultando a los expertos de Grand The Law Firm que están a sus órdenes. Tan sencillo como marcar nuestro número telefónico, 310-713-2334. O visítenos en el 3812 del Sepúlveda Boulevard Suite 220 en la ciudad de Torrex. The Grand The Law Firm está para ayudarlo también con su bancarrota o permisos para sus negocios. The Grand The Law Firm. ¿Sufre de algún problema de la vista? El cuidado de los ojos es lo más importante. Clínica del Dr. Luis Pérez, graduado del Colegio de New England de Optometría, tiene más de 22 años de experiencia en el cuidado de los ojos. Llámenos al 213-250-5768. Estamos ubicados en dos localidades, en la ciudad de Echo Park y en el este de Los Ángeles. Gran especial de verano. Examen y lentes por solo 99 dólares. Hola, soy Dr. Luis Pérez. La astrología de su vista le puede ayudar a ver su futuro mejor. Restaurante El Migaleño lo invita a vivir la cuaresma, disfrutando de nuestros platillos especiales tradicionales. Tortas en huevo estilo San Miguel o San Salvador. Arroz con mariscos a la migaleña. El sabroso 7 mares con coco, camarones al mojo de ajo, sopa de gallina india, camarones entomatados, camarones a la plancha y disfrute de la saludable mojarra cocida al vapor, exclusiva del Migaleño. Restaurante El Migaleño, 2301 Sur Vermont Avenida, en la ciudad de Los Ángeles. Teléfono 323-734-8797. Seguimos con más de lo nuestro. Seguimos en lo nuestro. Gracias por preferirnos. Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares. Por Centroamérica TV, estás con tu gente. Hoy en la sección de la noticia comentada está con nosotros Antonio Mineros, el maestro de las noticias, para hablarnos sobre los temas más importantes que han ocurrido esta semana y que han puesto en la agenda principal, como tú decías, en las agencias de noticias, los temas importantes que afectan o benefician a nuestra comunidad. Sin lugar a dudas, Bernardino, gracias a todos los amigos televidentes. Bienvenidos a la noticia comentada. Creo que lo que ha dominado la agenda informativa de las últimas 72 horas fue el ataque ocurrido el pasado viernes en la madrugada en Siria. 56 misiles Tomahawk que el ejército norteamericano lanzó sobre un blanco específico y era una base militar siria donde se presumía que había armas químicas porque de ahí se asegura, según las investigaciones, salieron las armas con las que ocurrió el atentado del pasado lunes. Y este ataque directo a Siria provocó también una reunión de emergencia de las Naciones Unidas. Entre ellos se pronunciaron en contra y otros a favor. Rusia se manifestó en contra, Estados Unidos, Bolivia también, aquí en América, hizo declaraciones muy fuertes. Rusia se pronunció en contra también del ataque y también Irán. Pero todavía, fíjate, increíble, todavía no hay una conclusión definitiva. Se prevé que en el transcurso de la próxima semana, entre lunes y martes, Naciones Unidas dará a conocer cuál es la resolución que podría ser una sanción contra Siria por el uso de armas químicas. Pero hay una tremenda controversia sobre esto. Lo que sí más se conoce son reacciones de diferentes países, tanto de América como de otras partes del mundo, sobre este atentado. Y lo último, que el Pentágono está investigando, si Rusia tuvo que ver con el ataque químico que hizo el ejército sirio. Y hablando de reacciones también, hubo un atentado en Estocolmo, este viernes por la mañana, donde un camión robado atropelló a personas que se encontraban... De hecho, el primer ministro de Suecia asegura de que se trató de un ataque terrorista, así señalado como tal, y algo raro porque en Suecia nunca han pasado cosas de este tipo. Sin embargo, la entrada de tantos refugiados creen que pudo haber dado origen a que algo así ocurriera. Y fue un camión robado en un restaurante y atentado muy parecido a lo que ocurrió en Niza, Francia, a lo que ocurrió en Gran Bretaña hace solo unos días, y hoy es Suecia la que sufre. Es la noticia comentada aquí en Lo Nuestro. Quiero recordarles que también nos puede sintonizar todos los días de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 11, en Radio Lo Nuestro, www.lonestotvradio.com. Estamos actualizando la noticia en el momento en que ocurre. Pero ahora pasemos a nuestra casa, a Centroamérica, aquí en Estados Unidos también, pero en El Salvador. En el centro de la noticia, el arresto de José Adán Salazar, Humaña, conocido como Chepe Diablo, un hombre que en el año 2014 el gobierno de Estados Unidos señaló como un narcotraficante de los más importantes en Centroamérica. Era el hombre que recibía la droga desde Colombia y la hacía llegar a Guatemala. Pero, a pesar de todos esos señalamientos, hoy únicamente lo están procesando por lavado de dinero. Y mucho dinero, porque sobrepasa. Yo escuchaba al fiscal Douglas decir que anda un poquito arriba de los mil millones de dólares. Más de 60 negocios han sido allanados por parte de la fiscalía para investigar el procedimiento y el operativo de estos negocios, entre ellos gasolineras, moteles, restaurantes. Y ya lo decías tú, en las últimas transacciones, según los datos que se manejan, más de mil millones de dólares se han... Y es una investigación que continúa, ¿eh? Y esto llevó también a que el alcalde de Metapan se le girara orden de arresto, pero cuando se le gira la orden de arresto, él ya estaba sobreavisado de que esto iba a pasar. Se fugó con toda su familia. Se presume que pasó a Guatemala y que de ahí abordó un avión. No se sabe todavía para donde algunos sospechan de que fue hacia Panamá. Triste situación que se vive en el Pulgarcito de América. Vamos a seguir de cerca estas y otras informaciones. Recordarles también que nos puedes sintonizar por los canales locales aquí en el sur de California todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Lo Nuestro Noticias, un resumen completo de lo que pasa en nuestra comunidad. Gracias, Antonio. Gracias. Feliz fin de semana. Estamos ya en las vísperas de la celebración o la conmemoración de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que un saludo para todos ustedes que van a visitar los diferentes templos religiosos en Estados Unidos o en Centroamérica. No se mueva que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. Le invita a disfrutar de nuestras deliciosas baleadas, tajadas con carne, pollo mesapa, nuestra riquísima sopa de caracol. Son los platillos exquisitos de Honduras Kitchen, un restaurante familiar con un ambiente único. Y sin faltar todos los fines de semana, música en vivo a cargo de Punta Cartel con su música favorita. Visítanos en Huntington Park o Long Beach o contáctanos al 323-855-6960. Aproveche su cheque de Incomtax y véngase a Express Aurosel. Mal crédito, primeros compradores, banca rota, nuevos en la ciudad, ya tuvo, ya la hizo. Tenemos más de 150 vehículos esperando por usted. Si ya recibiste tu cheque de Incomtax, no dudes. Ven a Express Aurosel, aquí si aplicas, calificas. 48 y Normandy, Los Ángeles. 1-800-664-5827. ¡Ay! Seguimos con más de lo nuestro. Gracias por preferirnos en este domingo 9 de abril de 2017. Encantado de compartir con ustedes. Donde quiera que llegue Nuestra Señora a través de Centroamérica TV, estás con tu gente. Quiero contarles que ayer se llevó a cabo aquí en la ciudad de Los Ángeles la tradicional huelga de dolores. Tres reyes feos llegaron desde Guatemala para compartir con nuestra gente. Arritmo de música también, grupos musicales como la FM de Zacapa y otros artistas invitados. La marimba que no podía faltar. Así que los dejamos a continuación con las imágenes de lo que se vivió anoche aquí en el sur de California. Yo no tengo ni mierda con nuestros hermanos centroamericanos, pero esos sí son señores de lo ajeno. Cuando voy viendo El Salvadorero, carro a la vista. Un carro a medio desierto. Cuando a mí ya venía el hondureño con el radiador. A la gran p*** le dije, ¿pa' qué querés vos un radiador? Y yo si me canso agarro el agua y me la tomo. Cabrón, dije yo. Cuando voy viendo El Salvadorero, hijo de p***, vení con el sillón. ¿Y vos pa' qué querés el sillón? Y yo si me canso a medio desierto lo pongo y me echo mi siesta. Cuando me viergan a mí con la puerta del carro. Vos chatín vos y son mula. ¿Pa' qué querés una puerta mula? ¿Vos qué, tó? Yo si me la calor va a volto ir. ¿Vos qué, tó? 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 Yo paso tanto el tiempo alejado de ti, pensando en otro amor y el otro día no viví. Me siento que te amo que ya no es feliz. Y todos los tiempos se empezó a vivir. Y todos los tiempos se empezaron a vivir. Me siento que te amo que ya no es feliz. Y todos los tiempos se empezaron a vivir. Me curo, me quiero, me quiero, me quiero. Sabes que me quiero dentro del corazón. Y todos los tiempos se empezaron a vivir. Gracias a nuestra gente que pudimos saludar anoche en esta gran fiesta, la fiesta de la huelga de Dolores, donde también se recuerdan los momentos importantes, tradiciones que aún se mantienen en Guatemala y ahora también aquí en los Estados Unidos. Queremos agradecer a los organizadores de este evento por confiar su promoción en nuestro production y el resultado fue muy positivo, fue un lleno total y la celebración se disfrutó al máximo. Unos breves consejos y regresamos con más. No se mueva que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Restaurante El Migueleño lo invita a vivir la cuaresma disfrutando de nuestros platillos especiales tradicionales. Tortas en huevo estilo San Miguel o San Salvador, arroz con mariscos a la migueleña, el sabroso 7 mares con coco, camarones al mojo de ajo, sopa de gallina india, camarones entomatados, camarones a la plancha y disfrute de la saludable mojarra cocida al vapor exclusiva del Migueleño. Restaurante El Migueleño, 2301 Sur Vermont Avenida, en la ciudad de Los Ángeles, teléfono 323-734-8797. Aproveche su cheque de IncomTax y vengase a Express AuroCell. Mal crédito, primeros compradores, bancarrota, nuevos en la ciudad, ya tuvo, ya la hizo. Tenemos más de 150 vehículos esperando por usted. Si ya recibiste tu cheque de IncomTax, no dudes. Ven a Express AuroCell. Aquí, si aplicas, calificas. 48 en Normandy, Los Ángeles. 1-800-664-5827. ¡Ay! Seguimos con más de Lo Nuestro. Community Clinic Continuamos en Lo Nuestro. Muchas gracias por preferirnos. Hoy en la sección de Nuestra Salud tenemos dos profesionales en esta área. La doctora Katherine Espinal y también Leti Ramos, enfermera registrada. Un placer estar con ustedes. Sabemos que hay muchas enfermedades que afectan a nuestra comunidad hoy en día. Bienvenidos al programa de Lo Nuestro. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues es un privilegio estar para acá, para toda la comunidad poder informar, poderles explicar un poco acerca de las enfermedades más comunes, ¿verdad? Que nosotros vemos día a día cómo podemos evitarlas y cómo se pueden tratar si en un dado caso algunos de nosotros padecemos de ellas. En este caso, pues, las enfermedades más comunes que vemos ahora en día son colesterol alto, triglicéridos altos, diabetes, hipertensión, enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Las llamadas también enfermedades venéreas, que son aquellas que se adquieren, pues, teniendo una relación sexual sin protección, sin prevención y que en este caso nosotros estamos muy dispuestos a poderles dar la mejor información de cómo prevenirlas y sin dado caso también cómo tratarlas. Muy bien. Es Los Ángeles Community Clinic, este centro de atención a nuestra gente que está aquí en el centro de Los Ángeles y que están abiertos a nuestra comunidad. Leti Ramos, como decíamos, es una enfermera registrada con muchos años de experiencia. ¿Qué es lo que ofrece Los Ángeles Community Clinic? Estamos ofreciendo todos los tipos de enfermedades venéreas gratis. También estamos ofreciendo vitamina B12. Puede venir y visitarnos. Estamos ubicados en la 1830 Hueso Limpio Boulevard, a Los Ángeles Community Clinic. Muy bien. Para toda nuestra gente que nos acaba de sintonizar, si necesita tratamiento de salud, consultas gratis y muchas cosas más, se no tiene de seguro médico. Hay grandes oportunidades. Los Ángeles Community Clinic está disponible para ayudarles en el 1830 Hueso Limpio Boulevard, en la ciudad de Los Ángeles. Doctora, nuestra gente, cuando se habla de la salud, lo que menos quiere es visitar a un médico. Primero porque no hablan en español la mayoría de gente que trabaja en las clínicas. Usted habla español, es salvadoreña, nació en El Salvador, se graduó en El Salvador y también aquí hizo su equivalente, trabaja ya como doctora en los Estados Unidos. ¿Qué recomienda nuestra gente? ¿Por qué deben de visitar una clínica y cada cuánto deben de hacerlo? Exacto. Bueno, acordémonos que lo más principal es la salud. Porque si no tenemos salud, ¿cómo vamos a trabajar? Si no tenemos salud, ¿cómo vamos a disfrutar de la vida diaria? Entonces, es importante que visitemos a los médicos, hacerse un chequeo general, poder ponernos en control de aquellas enfermedades que pudiésemos estar adoleciendo. En el caso de Los Ángeles Community Clinic, nosotros estamos disponibles a ayudarles a todas aquellas personas que necesiten ayuda médica, no importando su estado inmigratorio, ¿verdad? Nosotros los atendemos con todo gusto. Si usted no habla inglés, pues nosotros estamos un equipo capacitado también para poderles ofrecer atención médica en inglés y en español. Así, si ustedes lo necesitan, pues nosotros estamos disponibles a ayudarles, ¿verdad? A toda la comunidad que así lo necesite. Muy bien. Y la promoción de hoy en día es la consulta. La primera consulta es gratis, lo básico. Enfermera Letty Ramos, cuéntenme dónde está la clínica y de qué horas a qué horas pueden atender a nuestra gente. La clínica está ubicada en la 1830 Hueso Olímpico. Abrimos de 8 y media a 5 y media de la tarde. Visítenos y estamos para ayudarle a nuestra comunidad. Tienen programas especiales. Me decían que también ahora pueden hacer el examen médico que requiere para mandarse a inmigración. Cuénteme, ¿cómo es que hacen esto? Tenemos los chequeos físicos para todas aquellas personas que están aplicando para poderse inmigrar. Visítenos y tenemos vacunas gratis también. Pueden visitarnos. Muy bien. En la pantalla aparece la información. Recuerde que hay productos y servicios que son completamente gratis. Decía que tienen los exámenes prenatales para las mujeres que están embarazadas. El chequeo y la importancia de prevenir enfermedades es visitar al médico antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Por supuesto, porque acordémonos que prevenir casi siempre sale más barato que tratar alguna enfermedad que ya podemos nosotros estar adoleciendo. Como lo dijo, ¿verdad? Este Bernardino, nosotros ofrecemos control prenatal para aquellas mujeres que quieren saber para comenzar si están embarazadas. Pues nuestra clínica está dispuesta a ofrecerle esta prueba de embarazo totalmente gratis a aquellas mujeres que así lo deseen. También ofrecemos con nuestro equipo, ¿verdad? Muy capacitado le vamos a brindar ayuda para ofrecerle el control a su embarazo durante los tres trimestres, ¿verdad? Y hasta que llega al hospital, ¿verdad? Nosotros ofrecemos esa ayuda desde el inicio. Se inscribe, ¿verdad? La madre y hasta que está en el hospital nosotros le damos esa ayuda. También estamos ofreciendo un estudio de ultrasonografía en tercera dimensión y cuarta dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos estar chequeando, ¿verdad? Su bebé durante todos los tres trimestres para ver cómo está la forma de su bebé. Casi al 100%, ¿verdad? Esta imagen es casi al 100% perfecta para poder ver la morfología, o sea, la forma de su bebé, si está creciendo bien, si está ubicada en una posición normal para que puedan hacer bien, si se está desarrollando bien. Esto la clínica lo ofrece y aparte de eso, como nos dijo nuestro querido presentador, también estamos ofreciéndoles tratamiento para aquellas enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Acordémonos que, pues, nosotros somos seres humanos y en algún determinado momento, ¿verdad? Fluye el amor y, pues, también debemos de ser responsables, ¿verdad? Se puede prevenir. Nuestra clínica les ofrece a todos aquellos que así lo deseen, con dones totalmente gratis. Si ustedes, pues, nos visitan nosotros con todo gusto, los vamos a ofrecer totalmente gratis para que pueda prevenir. Acordémonos que la abstinencia es la mejor prevención, ¿verdad? Pero en aquel dado caso de que el amor está muy, muy grande, ¿verdad? Y no se puede, no se puede contener, pues, se puede prevenir a través exactamente un embarazo y también las infecciones de transmisión sexual por condones. Muy bien, todos estamos expuestos a cualquier tipo de enfermedades. Ya lo decía, hay que prevenir, la prevención es lo más importante. Agradecemos, doctora, por sus consejos y por su apoyo. Enfermera Leti, gracias por compartir con nosotros para finalizar un mensaje a nuestra comunidad que lo está mirando en cualquier parte de los Estados Unidos. Gracias y no se olvide de visitarnos a 1830 West Olympic y podemos ayudarle a toda nuestra comunidad. Gracias. Muy bien, gracias Leti. Les cuento que también Leti es una enfermera salvadoreña, de origen salvadoreña y que, pues, perfectamente habla de español. Para toda nuestra gente que tiene temor, no tenga miedo, prevenir es mejor que lamentar. Busque Los Ángeles Community Clinic aquí en la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias, suerte y ustedes no se me cambien de canal. Regresamos después de la pausa. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. Le invita a disfrutar de nuestras deliciosas baleadas, tajadas con carne, pollo mesapa, nuestra riquísima sopa de caracol. Son los platillos exquisitos de Honduras Kitchen, un restaurante familiar con un ambiente único. Y sin faltar todos los fines de semana, música en vivo a cargo de Punta Cartel con su música favorita. Visítanos en Huntington Park o Long Beach o contáctanos al 323-855-6960. Los Ángeles Community Clinic. Problemas de fatiga, depresión crónica, alergias, insuficiencia cardíaca. También tenemos tratamiento para la pérdida de peso. Nuestra clínica ofrece un novedoso tratamiento para los dolores de coyuntura con su propia plasma. Exámenes médicos por enfermedades de transmisión sexual. Aceptamos todos los seguros médicos y HMO, ganes de pago en efectivo si usted no tiene seguro médico. En el 1830 West Olympic Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, California. Teléfono 213-383-1183. Los Ángeles Community Clinic. Seguimos con más de Lo Nuestro. La pausa fue muy corta. Ya estamos de regreso aquí en Lo Nuestro. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestra gente que se reporta con nosotros, pero también a los que están disfrutando de la deliciosa comida salvadoreña en el Miguelinho Restaurante, ubicado en la calle 23 Cibermón, que por más de 37 años han estado en el mismo lugar con la comida auténtica al estilo del Salvador y, por supuesto, los platillos típicos como garrobo al gusto. Un saludo especial también para usted, donde quiera que nos sintonice. A continuación queremos compartir una historia clásica de Lo Nuestro. Francisco Álvarez nació en Santa María Ostuma del Departamento de la Paz en El Salvador. Movido por su espíritu aventurero, llega a este país con el deseo de conocer y acariciar el sueño americano como muchos. Le agradezco tanto a Dios como a este país que si no existiera o estuviera un poquito más lejos, tendríamos que caminar más para poder lograr lo que hemos logrado y hacer nuestro sueño realidad. A pesar de un incómodo inicio, los obstáculos no fueron el mayor reto a vencer. Difícil en el aspecto de un poquito de indisciplina de parte de uno que no está acostumbrado a las reglas y a la disciplina de este país. Ese fue el primer tropiezo que pude haber encontrado, que no venía acostumbrado al sistema. Y pues aquí hay reglas, pero son reglas buenas que al final uno las agradece porque se educa. Desenfeñó varios trabajos, pero su idea central siempre fue establecer un negocio propio, superándolo todo. A raíz de siempre ver hacia adelante, soñar un poquito y querer tener, sería un poquito tal vez un poquito de miedo, fobia y rencorcito a la pobreza y querer pues cambiar siempre, huirle un poquito a eso y ver de qué manera, no solo por el mismo camino, buscar la forma de llegar un poquito más alto, sino diferentes expectativas y todo fue apareciendo espontáneo en el camino. Casi mi vida no es muy planeada, sino que se ha ido dando conforme el tiempo. Pero como él dice, nada se puede hacer sin audacia. Y por supuesto, el apoyo de la familia es primordial. Mi hermano José prácticamente es ahora el eje principal de este negocio. Ya gracias a él sobrevive y se ha mantenido la imagen de Álvaro Strooppa. Él la ha conservado y gracias a Dios como hermano y como familia nos hemos acoplado de una manera que no hay alevosías ni hay diferencias en cuanto a bienes ni nada por el estilo. Estoy muy a gusto y trabajando con él y él también creo pues de la misma manera con mi persona. Dedicado ahora al negocio del reciclaje, se siente muy satisfecho de además de crear una fuente de empleo, ayudar a la preservación del medio ambiente. Es una forma divertida y es una forma de reciclar lo que creo que todo el mundo hace en sus casas, pero en vez de ser latas chiquitas aquí son latas grandotas. Y es el mismo sistema, separar lo que la gente a veces separa, el plástico, el aluminio y el hierro. Necesitamos personas que están en sus yardas que ya no tienen espacio y de repente tienen algún vehículo jonqueado, como le llaman ellos, que ya no lo pueden registrar por diferentes motivos, fuera de uso por muchos tickets, por muchas multas o porque el motor no sirve. Todo lo que para otras personas no sirve y es un atraso para nosotros es nuestro trabajo. Su carácter humilde y su actitud emprendedora lo han llevado a lograr lo que se propone, dándonos un claro ejemplo de lucha y tenacidad. Que siempre pues miremos hacia adelante, que soñemos un poquito porque una persona que no sueña a veces no llega un poquito. Siempre me lo enseñó un amigo y creo que tiene bastante lógica. Desde la ciudad de Wilmington, California, para lo nuestro, Juan Francisco Martínez. No se mueva, que en breve regresamos con más de Lo Nuestro. ¿Sufre de algún problema de la vista? El cuidado de los ojos es lo más importante. Clínica del Dr. Luis Pérez, graduado del Colegio de New England de Optometría, tiene más de 22 años de experiencia en el cuidado de los ojos. Llámenos al 213-250-5768. Estamos ubicados en dos localidades, en la ciudad de Echo Park y en el este de Los Ángeles. Gran especial de verano. Examen y lentes por solo 99 dólares. Hola, soy Dr. Luis Pérez. La salud de su vista le puede ayudar a ver su futuro mejor. Con la nueva administración, las leyes de inmigración están cambiando constantemente. Usted debe asegurarse si se califica para regularizar su situación migratoria en este país. Consultando a los expertos de Grand The Law Firm, que están a sus órdenes. Tan sencillo como marcar nuestro número telefónico, 310-713-2334. O visítenos en el 3812 del Sepúlveda Boulevard, Suite 220, en la ciudad de Torrex. De Grand The Law Firm está para ayudarlo también con su bancarrota o permisos para sus negocios. De Grand The Law Firm. Seguimos con más de Lo Nuestro. Seguimos en Lo Nuestro. Gracias por preferirnos. Estamos aquí en el segmento Cocinando Lo Nuestro. Dennis, el tic de paz. Rogelio y Ana nos acompañan. Dennis. ¿Cómo estamos, Don Bernardo? Mucho gusto. Igualmente. No sé, que acaba de haber algo ahí que no me gustó, pero bueno. ¿Por qué tiemblas? Como dijimos hace un momento, ellos dos van a hacer, cocinar, van a preparar los pancakes tal como ella se los explicó. Han pasado ya casi cinco minutos practicando. Entonces, ¿qué es lo que debe, cuáles son los tres tipos de pancakes que se deben hacer? Los que traemos ahorita. Butter milk pancakes, Swedish crepes, German crepes y French crepes. En un caso, uno no sabe inglés, ¿cómo hace? Solo repito. Ok. Swedish, German, and French. ¿Cómo es, Jalio? Swedish, German, what? Crest? Esto está muy bueno. Mejor no digo nada. ¿Vaya a la clase? ¿Cuáles son los pancakes? ¿Cuáles son, perdón? Swedish, German, and French. ¿German? ¿Germanos? Ajá. Y franceses. Ok, ok, French. Muy bien. Pensaba que me decían la Sherman, güey. No, güey. Bueno, entonces empecemos rápidamente con el tiempo de ser corto. Vamos a empezar dos panes cada uno. ¿Quién nos hace mejor? Y a ver si ellos aprendieron la lección. Muy fácil. Para nuestra gente que nos está mirando en casa, es tan fácil preparar unos pancakes. Ellos ya aprendieron la lección. Vamos a empezar con Dennis, el tip de paz. A ver. A ver, ¿cómo se preparan los pancakes? Dos y dos en cada espacio. Dos y dos. La mitad del sartén o del comal es para cada uno de ustedes. Vamos a ver. Rápido. 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 Vamos a ver. No, Dennis. Más despegado. Son. Te le voy a echar agua. Espérate. Va a estar en un Mickey Mouse. Un Mickey Mouse. Dale envidia. Vamos, vamos. Vamos. A ver. Vamos, Roger. Ok. Ok. Ahí están. ¿Cuánto tiempo deben de dejarse ahí, me decían? Aproximadamente dos minutos cada lado o cuando ya las burbujas estén, varias burbujas en la superficie del pancake. Para nuestra gente que nos estaba mirando en este momento y que nos acaba de sintonizar, es el segmento Cocinando, lo nuestro. Y en esta ocasión tenemos aquí a representantes de IHAP, bueno, ellos no. Ellos no. Ellos no van a trabajar. Ah, venga, jamás. Sí, porque ya veo que hicieron un desorden, no pudieron hacerlo. Vamos a ver cómo se han terminado, vamos a ver cómo les quedó. Roger Guerra es el operador de Radio Lo Nuestro. Todas las mañanas nos pueden acompañar desde las 7 hasta las 11, de lunes a viernes, pero hoy están de cocineros. ¿Qué tanto aprendieron la lección? Él es operador. Operador, sí. Operar, apéndice, hígado, ok. Lo que sea. Lo que sea, bueno, ok. Vamos a ver, Dennis. Operar también a mitad de la cara. Ay, no, niña. Bueno, eh. Cuidado con los machetes. Es tiempo de darle vuelta a esto. Un momentito. Todavía no. Un momentito más. Ok, este es como un extinguidor que se tiene aquí listo en caso de que haya un incendio. ¿Sí o no? Sí. Perdón, se me fue. Perdón, Dennis. Bueno, entonces. ¡Hágalo! ¿A qué hora sirven los pancakes? Perdón. ¿A qué hora sirven? A cualquier hora del día. Porque hay restaurantes que empiezan los desayunos y se terminan a las nueve de la mañana. ¿Es así? Es así. Desde que está abierto el iHub hasta que lo cierran, estamos sirviendo. Muy bien. Aparte no solo venden pancakes, venden otro tipo de comidas deliciosas, ¿verdad? Sí, tenemos dinners, lunch y desayunos todo el día. Tienen información en el internet, no se pueden encontrar más. ¿Cuál es la página de iHub? Tenemos la página de iHub, es iHub.com. Sí, muy bien, así que están cordialmente invitados. Vamos a voltear ya el panje, a ver cómo les quedó. Y esto se le echa para que no se queme, ¿verdad? Para que no se pegue. Ay, no, niña. Dios, cuál es. Voy a rimar el otro. Ay, Dios mío. No, hijo. Ay, tío. Como cocineros se mueren de hambre, ¿verdad? Aquí el volteado es él, en serio. Dennis, nuestra gente que nos está mirando en este momento, mucha gente que te sigue en las diferentes redes sociales, cuéntanos del programa, estás haciendo segmentos nuevos, ¿qué más estás haciendo en la televisión? Bueno, señores, nos pueden buscar en las redes sociales, como Dennis, el Tic de Paz. ¿Cuántos likes tiene ya? Un millón, un millón. Un millón de seguidores. Es lo que queremos tener, pero tenemos como dos seguidores. Pero ya vamos a llegar a tener eso, hay que tener fe, oren y ayunen, por favor. Bueno. Muy bien, gracias, Ana, por compartir con nosotros en esta sección, Cocinando lo Nuestro. ¿Pero quién ganó? Pues, obviamente nadie, porque tú no lo pudiste hacer bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto es un Mickey Mouse. ¿Cuál es la envidia? Deje la envidia, por favor, mam. Quería hacer un pancake, no querías hacer un Mickey Mouse. Un pancake normal. ¿Quién ganó? Nadie, ¿verdad? Malos, Cocinando. A ver, ¿quién ganó muchos? ¿Ustedes mismos digan quién ganó? ¿No nos contrataría? Les daríamos uno por... Ok, bueno, bueno. Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces, gracias a Ana por compartir con nosotros. Gracias a Rubén Morales por traernos esta oportunidad de compartir con nuestra gente. Miren, miren nomás. Cantinflas le queda corto. Estimados televidentes, hemos llegado al final de otra edición de Lo Nuestro. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes. No nos queremos ir sin antes saludar a todos los cumpleañeros, a ustedes que estén en casa disfrutando y compartiendo con nosotros. Felicidades, que cumplan muchos años más. También el saludo va para Miguel Jiménez y su cumbia show y a sus integrantes del grupo, por ejemplo, Jorge y Ricardo, que estuvieron de manteles largos este fin de semana. También para Yaire, una joven que cumplió 15 años. Ayer fue la fiesta, saludamos a su papá, a Julio López y a toda su familia. Pero también a Idalí, otra muchacha que está también cumpliendo años hasta el día de hoy. Domingo, saludos para Chilhuili y a su familia, que están siempre pendientes de nuestro programa. Felicidades, que cumplan muchos, pero muchos años más. Que nos cumplas en tu día, que nos cumplas feliz. Lo Nuestro fue presentado en parte por Honduras Kitchen, la casa de la sopa de caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!